En el mes de agosto se registraron 11 feminicidios a nivel nacional en el Perú. Sumando a esta cifra, ya van registrados en lo que va del año 102 casos de feminicidio, siendo una cifra ligeramente alta a comparación del año anterior, donde se registraron 137 hasta el mes de diciembre. Ante esta problemática, la coordinadora regional en ICA del programa Aurora, Cecilia Bardales, nos comenta al respecto. Informar a la sociedad en general las acciones que estamos realizando justamente en ello, porque a todos nos duele la pérdida de vidas de las mujeres que se han dado por este tema de feminicidio. En nuestra región vamos ya a tres casos con características de feminicidio. ¿Y qué acciones estamos tomando? Estamos haciendo una estrategia puerta a puerta, que quiere decir que estamos en el marco de los protocolos de actuación conjunta con la policía, establecimiento de salud y el CEN. Estamos haciendo un seguimiento sostenido en conjunto, semanal, a las víctimas de tentativas de feminicidio de nuestra región, para casualmente evitar que exista un feminicidio nuevamente en nuestra región. Y estamos fortaleciendo capacidades de los distintos operarios de justicia para tomar las acciones preventivas y que puedan tomar las denuncias como correspondan en los casos, para que puedan tener el acceso a la justicia de las víctimas. Y poder impulsar que sea con la debida dirigencia y con sentencias idóneas, como corresponde y en los plazos, para que las víctimas se sientan respaldadas. Entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando en la sociedad? Si tanto estamos haciendo, ¿por qué sigue aumentando la data estadística? Importante informarle a cada uno de ustedes que quiere decir que las mujeres de hoy ya no están tolerando violencia, la mujer de hoy ya conoce sus derechos, ya sabe que tiene lugares de protección donde denunciar, que tiene un respaldo del Estado, que cuenta con los centros de emergencia mujer, que atendemos las 24 horas del día en los centros de emergencia mujer con miserias, y en los en regular que atendemos de 8 a 4 y cuarto de la tarde, donde tienen un equipo multidisciplinario, psicólogo, abogado, trabajador social, que van a ayudarle al acceso a la justicia. También tenemos promotores para justamente ver el tema preventivo. Tenemos también coordinadoras, mentoras, facilitadoras, que acompañan en este proceso a las víctimas cuando no tienen de repente una red familiar, cuando de repente ya han denunciado tantas veces que la familia dice, no, él va a volver con el agresor y cuestiona. Una víctima no puede ser cuestionada porque es parte de su afectación. En todo caso cuestionemos al agresor por haber hecho un delito tan grave como atentar contra la dignidad de una mujer, como violentarla. Eso es lo que debemos de concientizar. Y estas mujeres están empoderadas, capacitadas para hacer un seguimiento sostenido y darles este fortalecimiento a estas víctimas de violencia para que no vuelvan a reincidir con el mismo agresor, para acompañarlos también a que vayan y asistan al tratamiento psicoterapéutico para que puedan remitir la afectación y ya no vuelvan a escoger un agresor en sus vidas. La especialista también señaló que actualmente el principal obstáculo para erradicar la violencia contra la mujer es el interiorizado machismo que aún existe en nuestro país y el miedo que tiene muchas veces la víctima en denunciar actos de violencia o amenazas. Yo creo que el principal obstáculo es que nuestra realidad todavía tiene mucho machismo, donde la población cree que es machista, porque hay hombres y mujeres machistas, hay que dejarlo claro ello, de que la mujer debe estar por debajo de lo que diga el varón. A veces dicen las mujeres, no, pero tú te casaste con él, tienes que quedarte con él, si no vas a malograr tu familia. Y no es así, ¿no? Tenemos que ir rompiendo estos constructos de machismo, tenemos que ir rompiendo esa naturalidad de tolerar violencia. Yo creo que ese es el principal obstáculo. Y otra cosa importante, ¿no? Me parecería idóneo que las personas que trabajan en temas de violencia, por ejemplo la Policía Nacional, no tenga denuncias por violencia, para que cuando vaya una víctima, pues, tengan esa empatía, esa calidad en la atención, no ven ese cuestionamiento, no haya el tema de revictimización. Entonces es importante que las personas que trabajamos contra la violencia, la mujer, integrantes del grupo familiar y o violencia sexual, pues estemos sensibilizados en el género, estemos sensibilizados y conozcamos cómo es la afectación de una víctima, tengamos una mirada empática y podamos apoyarla como corresponde, ¿no? En nuestra región también hemos formado la Comisión de Justicia, en la instancia de concertación regional de nuestra región. ¿Qué quiere decir? No tenemos el SNEC, que es un Sistema Nacional Especializado de Justicia, pero en esta comisión vamos a hacer un seguimiento de que se cumplan los protocolos, que las víctimas de violencia tengan una atención idónea por todas las instituciones de competencia, Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía Nacional, Establecimiento de Salud, por Aurora, y cuando hay un caso emblemático, por ejemplo, en nuestra región, nos juntamos de manera inmediata para poder hacer un seguimiento y ver qué acciones se han tomado en este caso. Y si es que hay algo que no está como corresponde a la norma, se pueden vendar y subsanar enemietes y las personas que han faltado, pues, tengan la sanción que corresponda. Entonces, ese seguimiento estamos haciéndolo sostenido en el tiempo a través de la instancia. El programa Aurora también ha impulsado y ha presentado al gobierno regional una ordenanza para poder también así contar con un presupuesto por estas acciones preventivas. Entonces, estamos haciendo un trabajo bastante fuerte y a nivel preventivo con nuestros promotores. Trabajamos también con la UGEN, trabajamos también con la parte comunicacional, trabajamos también con la comunidad, estamos trabajando con hombres por la igualdad, para que estos hombres sumen y empoderen en su comunidad y no toleren violencia, y sean modelos y ejemplos en su comunidad. O sea, a través de las distintas gerencias de las municipalidades de nuestra región, informar, tienen el compromiso ya de informar en sus plataformas sobre lo que estamos haciendo para erradicar la violencia en temas preventivos, informar sobre dónde denunciar, cuáles son los canales de atención, a dónde acudir. Entonces, estamos informados para ver cómo llegar a toda la comunidad y ningún caso pues se quede sin la atención, ¿no? ¿Dónde puedes denunciar? Puedes denunciar en cualquier comisaría. Y no significa que si mi caso fue, por ejemplo, en un distrito, tengo que ir a ese distrito. No, puedes denunciar en cualquier comisaría y la norma lo dice. Si no te quieren tomar la denuncia, puedes ver acá el apellido de la persona que no te quiere tomar la denuncia y nos dices qué día, a qué hora y quién fue y nosotros como profesionales tomaremos las acciones inmediatas porque eso no puede suceder. A su vez indicó que el programa nacional Aurora y el SEM tienen como función garantizar la atención ante casos de agresión o violencia en todas sus formas y que actualmente ninguna persona dentro de las instalaciones regionales se encuentra con denuncias de por medio. Esto a raíz del pasado escándalo que ocurrió en Nazca donde una trabajadora del SEM habría presuntamente agredido a un joven de 8 años. Podemos permitir como programa Aurora que en nuestra familia Aurora haya una persona agresora. En este caso que usted refiere, está en un proceso de investigación. Mientras ese proceso se determine por la unidad de competencia, el programa Aurora lo que sí ha determinado es que esta persona ya no esté en las funciones como corresponde porque tenemos que dar la tranquilidad a la comunidad en general que las personas que están laburando en los centros de emergencia de mujer no tienen denuncias por violencia contra la mujer integrante del grupo familiar. Eso es lo que les puedo comentar. Entonces, no hay ahorita en la actualidad un funcionario que tenga una denuncia dentro de la ley 33.4 laborando en el programa Aurora y en nuestra región. Finalmente indicó que erradicar la violencia es un camino largo y constante y que no se puede descansar en esta interminable lucha contra la violencia. Asimismo, informó que cualquier persona que presencie o sea víctima de violencia puede llamar a la línea 100 o acercarse a cualquier comisaría las 24 horas del día. Si tienes un hecho de violencia, confíes en nuestro programa porque estamos muy comprometidos y nos sumamos a esta lucha fuerte para que puedan tener el acceso a la justicia y vivan libres de violencia. Tenemos 18 centros de emergencia mujer. Si en alguno de ellos, alguna persona no te está atendiendo con la calidad que corresponde, por favor, ahí hay un libro de reclamos. Yo estoy pendiente siempre haciendo un seguimiento minucioso de que se brinde una atención de calidad y de tomar de conocimiento, tomaré las acciones pertinentes porque toda víctima tiene derecho a un trato digno donde el programa Aurora, a través de su equipo, brinda ese servicio con una mirada humana, con una mirada empática para que tenga la justicia idónea. Tenemos en nuestra región 18 centros de emergencia mujer. Hemos creado hace poquito, el mes pasado, el nuevo centro de emergencia mujer comisería en Nazca. Estamos las 24 horas, sí, puedes llamar a Línea 100 si de repente algo no ocurrió, no te están atendiendo como corresponde, llama a Línea 100 y me van a informar de manera inmediata para que yo tome las acciones. No te silencies, no te sientas de repente doblegado por X persona. Estamos para ti. Permítenos fiscalizar, supervisar, que tengas esa atención como mereces.